Imagina que se te cumple cualquier deseo que pidas, pero la única condición es que tengas odio en ese momento. Así que cuéntame en los comentarios qué desearías, o por tu odio, qué deseo se cumpliría inconscientemente. Así que sin más, ponte cómodo y acompaño a ver este resumen, guapo. Claro que sí. Al inicio del capítulo, una chica aparece y se pregunta qué cosa valoramos más como humanos. ¿Es el éxito, el amor o algo más? Se nos presenta aquella chica de cabello corto llamado Bam, actualmente es gerente del equipo de fútbol de su escuela. Bam parece estar interesada en uno de los jugadores, ya que ella le presta más atención que a todos, lo que pone muy molesta a los demás alegando que no le importa su deber como gerente. Pero a Bam no le importa nada de eso y de hecho le pide a Zero que tomen un helado juntos, pero la rechaza porque dice ya tener una cita con su mamá. Momentos después, su entrenador se acerca llamado Banai, presentándoles al nuevo gerente del equipo. Se nos presenta como Nano, que es una hermosa chica que actualmente está en el mismo grado que Bam. Rápidamente los celos y el odio de Bam hacia Nano crecen porque Zero y los otros jugadores muestran más interés por Nano porque es muy abierta, alegre y justa. Y en este punto, una voz de fondo afirma que lo que más impulsa al ser humano es el odio. Horas más tarde, el equipo realiza una fiesta de bienvenida a Nano. Y Zero, quien mencionó anteriormente que tenía una cita con su madre, finge haberse cancelado y se unirá a la fiesta con Nano. Lo que evidentemente provoca unos celos tremendos de Bam y enojada más con Nano. Y debido a que Nano es nueva en el equipo, Bam se vuelve arrogante y perezosa, dándole solamente órdenes a Nano. Pero al ver que Bam no ayuda absolutamente nada a Nano, Zero se acerca a ella y le ofrece ayuda. E incluso el propio Zero se molesta por lo que está haciendo Bam, alimentando más y más el odio hacia Nano. Bam corre al baño pero de repente ve una escritura al azar en la pared, dándole una idea y comienza a escribir un discurso de odio en la misma pared, deseando que Nano tenga una cara con llena de imperfecciones. Más tarde, Nano se encuentra con Bam y la ve escribiendo en la pared, pero en lugar de preocuparse solamente muestra una sonrisa aterradora. Pronto cae la noche y vemos que Bam comienza a escribir en su diario su encuentro con Nano, afirmando que Nano fue su peor enemigo. Y fue satisfactorio al ver que Nano vio lo que escribió en la pared antes. Sin embargo, al día siguiente cuando va a la escuela nota un olor muy extraño cuando pasa junto a Nano. Al inicio ella piensa que es el olor de la camisa, pero de repente Zero los ve y Bam finja a ayudar a Nano para mostrar su amabilidad hacia el nuevo gerente. Pero después de ayudarla se da cuenta que el olor no proviene de la camisa. Y más tarde Bam se da cuenta finalmente que en realidad el olor proviene de Nano. En un principio todos piensan que Bam es quien produce el olor desagradable, pero es entonces que los chicos también se dan cuenta que el olor proviene de Nano. Y finalmente Nano se da cuenta que el olor proviene de su cara. Inmediatamente al darse cuenta se escapa del grupo, y Bam descubre que lo que escribió en aquella pared de alguna manera se cumplió su deseo. Al darse cuenta de esto va directamente a la pared nuevamente y escribe en ella que Zero se enamore de ella. Y esa misma tarde el entrenador Banai le pregunta a Bam sobre el desempeño de Nano como nuevo gerente. Pero justamente se patea una pelota que va directamente hacia Bam, pero justo Zero se atraviesa y la bloquea con su cuerpo. Sin embargo la intención de Zero era en realidad proteger al entrenador y no a Bam, lo que significa que lo que escribió en la pared antes, por alguna razón no se cumplió el deseo esta vez. Luego se le acerca un amigo de Bam y se burla de ella porque comienza a sangrar de la nariz, pues él piensa que solo fue porque el chico que le gustaba se acercó a ella. Y no solo eso, ya que aquel chico le dice que preferiría proteger a un perro en lugar de a ella, porque Bam no es una buena persona. Al escuchar esto corre directamente al baño y escribe Tenk es un perro. Mientras tanto del otro lado la situación en la escuela se vuelve caótica, ya que Tenk de repente se comporta como un perro mientras juega al fútbol y tiene que ser llevado al hospital urgentemente. Por lo que Bam se da cuenta que todo lo que escriba en la pared se hará realidad solamente si sus deseos contienen odio. Al inicio piensa que es algo tonto, pero para probar su teoría, en la hora del almuerzo ve a Nano sentada sola, por lo que escribe Nano es un perro en la mesa, pero esta vez no pasa nada. Al día siguiente Bam va directamente al baño para escribir algo en la pared, pero en la parte de afuera escucha un grupo de chicas que le están haciendo bullying a una chica nerd, comenzándola a golpear ya que les dio respuestas incorrectas en la tarea. Espera pacientemente que se vayan las chicas y Bam se acerca a la niña y le comparte el secreto de la pared con la niña que le hacían bullying. Sin embargo, a pesar de que le está diciendo la verdad, esta chica piensa que se está burlando de ella, pues Bam tiene fama de ser mala persona. Ese mismo día por la tarde vemos que Nano se le ha ido el mal olor y los chicos se acercan. Y también vemos a Ten que vuelve a actuar normal y no como un perro. Al percatarse de esto, Bam va en chinga directamente al baño y descubre que el limpiador ha borrado la escritura. Bam comienza a reclamarle que no limpie la escritura, pero el limpiador dice, me llamo limpiador, entonces mi trabajo es limpiar niña. Y no solo eso, ya que también le dice que le va a decir todo lo que estaba escrito a la maestra. Sin embargo, Bam antes de que pudiera hacer eso, escribe otras cosas en la pared que había limpiado. Y sorprendentemente al salir, Bam de repente se siente asustada, porque la limpiadora de la escuela se ha hecho la suicidación. Y al ver todo esto, la niña que le hacía en bullying se le acerca a Bam y comienza a creerle lo que le dijo. Pero justo Nano también se acerca y le pregunta a Bam con tristeza por qué la limpiadora hizo eso, ya que ella era una muy buena persona. Aparte de que todavía tiene niños que la esperan en casa. Bam comienza a sentirse realmente mal, así que corre directamente al baño. Y al llegar ahí, comienza a limpiar lo que había escrito en la pared de inmediato. Y mientras lo hace, escucha una conversación de dos chicos que hablan sobre la limpiadora, pues afirman que la limpiadora de repente estaba viva como si no hubiera pasado nada. Sin embargo, Bam en ese momento accidentalmente ve a Nano y a Cero coqueteando uno con el otro. Pero de repente, Nano sale gritando y es que su cara estaba llena de granos. Y sin duda, la culpable es Bam que no se arrepiente de lo que acaba de causar antes. Pero a la mitad de la noche en su casa, ve que la limpiadora y Nano están sentadas frente a ella. Ellos repiten una y otra vez por qué asesinó a una persona inocente. Finalmente se levanta de la pesadilla, pero cuando está estudiando al día siguiente, de repente una estudiante salta por la ventana. Bam sabe lo que está pasando, por lo que inmediatamente corre al baño para ver quién es el culpable. Pero ahí se encuentra con la chica que le hacían bullying, diciéndolo que de verdad la pared funciona. Desde ese evento, muchos estudiantes comienzan a ir al baño y todos de alguna manera se comportan de manera extraña. Pues resulta que todos los estudiantes ahora conocen de la magia de la pared y la situación se encuentra fuera de control. Y es tanto que incluso el propio director va a conocer a San Pedro, por lo que entonces Bam enojada va directamente con la niña que le hacían bullying, reclamándole por difundir la información de la pared mágica. Sin embargo, la chica responde que es satisfactorio hacer que las personas malas paguen por lo que han hecho a otras personas. Bam entonces va directamente al baño y ve muchas palabras duras, escritas en la pared, y una de ellas está sujeta a cero al chico que le gusta. Inmediatamente corre ese acero y lo obliga a dejar de jugar nuevamente, e insiste que se vaya a casa. Pero en lugar de ayudarlo, lo único que provoca es que caiga al suelo. Todos comienzan a entrar en pánico y vemos que Bam mira un marcador en el suelo. Al notar esto, mira a un chico sospechoso y le dice que le impide inmediato la escritura, pero él no sabe de lo que habla y continúa ayudando a cero. Sintiéndose culpable, Bam corre hacia el baño y tiene la intención de limpiar toda la pared, pero encuentra palabras que evitan que alguien limpie todo, pues aquella persona que intenta limpiar la pared morirá al instante. Desesperada y sin saber qué hacer, se sienta a las gradas, pensando en todo lo que había causado y de repente, Nano se le acerca y le pregunta, ¿qué pasó, Master? Bam se disculpa y le confisa todo a Nano, pero Nano comienza a reírse como loca, diciéndole que todas las cosas malas que sucedieron fueron causadas por Bam, y desafía a Bam a admitir su error y borrar todo lo que se encuentra en la pared aunque cause su propia muerte. Bam de alguna manera acepta el desafío con confianza y rápidamente corre hacia el baño, pero antes de irse, Nano le grita a todos que Bam va a borrar todas las palabras en la pared, por lo que todos comienzan a perseguir a Bam para evitar que borre las palabras. Al llegar se esfuerza mucho para borrar todas las palabras, pero falla. Entonces Bam decide escribir algunas palabras en la pared, y unos momentos después todos los golpes de la puerta desaparecen de repente. Al percatarse de esto, baja las escaleras, pero no puede encontrar a nadie, pues había desaparecido toda la escuela, excepto Nano. Llorando corre a su casa, sin embargo al llegar ahí se da cuenta que ella misma está desapareciendo, pues no puede ver su imagen al espejo. Y al final del capítulo descubrimos que la frase que escribió en la pared era, deseo que todos desaparezcan, y finalmente la entendió ya que estaba solo en el mundo, sin esperanza y desesperada. Espero te haya gustado muchísimo resumen, antes de irme quiero saludar a todos los miembros del canal, muchísimas gracias, nos vemos, bye.